Oye Colombia, esto es para ti Colombiana yo te entiro por tu forma de mirar Con tu forma de besar, colombiana yo me inspiro Eres el aire que respiro, el amor de mis amores Unamos los corazones a la son del bobo y el ruido Y se admira el colombiano por todos los borinqueños Siempre tenemos el sueño de algún día ser liberado Se levanta bien temprano a cosechar con café Son hombres de buena fe caramba Vamos de a los hermanos Ay Barranquilla, Cartagena, Pérez y Bogotá Cali no se quedará, ciudad muy hospitalaria Medio es muy necesaria para el público a lograr Vamos todos a gozar, para Cali hasta mañana Yo no me quedo, me voy para Colombia Y yo me voy para Colombia Yo me voy para Colombia Yo no me quedo, me voy para Colombia Yo me voy para Parlin con la caleña bonco Yo no me quedo, me voy para Colombia Aquí te admira el colombiano, por todo lo borinqueño, siempre tenemos el sueño de algún día ser liberado. Gracias por ver el video. 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 Gracias.